Canal Puebla.com Ay cabrón Ay cabrón ¿Qué onda carnales? Estoy en el otro videoblog Ya perdí el número, es el sexto? Séptimo Vamos a ver, porque yo admiro mucho la chamba de la gente que trabaja en el semáforo Y es que mientras tú vas encabronado, ellos están chambeando Oye mano, ¿cómo te llamas? ¿Puedes darte un nombre artístico? Mariano Mariano Oye, ¿cuánta gente como más o menos le vendes al día aproximadamente? Como más o menos 300 ¿300? Oye, ¿y qué es lo peor que te ha pasado? O sea, si te han puesto jetas, así de, ah, ¿no estás jodiendo? ¿Qué es lo que más consumes? Veo que consume la gente, veo que tienes aquí las pastillitas, las jals, los chicles y los cigarros y paletas ¿Qué es lo que más consume la gente? No suman mucho ¿Los chicles? ¿No, ya no fuman tanto? No Ok, este, ¿cuánto ganas aproximadamente al día? Como 70 pesos 70 baros Oye, vamos a hacer un reto, güey, la neta yo sé que es una chamba bien difícil para ustedes Y pues yo me voy a poner así que tu, tu, ese, ¿cómo se llama? ¿De qué? La cajita esta, carrito Es de madera Oye, ¿tú la haces? Lo compré ¿Dónde la venden? Allá, en San Francisco Ah, ¿tú eres de allá? Oye, me voy a poner tu cajita y voy a ver cuántos vendo, ¿va? Si vendo, qué sé, ¿cuántos crees que venden en una parada? ¿Quién sabe? No sé cuántos ¿Más o menos? No, a veces si vende, a veces no ¿Como cuántos vendes así chido en un semáforo? No, cualquier semáforo, a veces si vende uno, dos, cada semáforo Vamos a ver si vendo cinco es el reto, diez No No, ¿cuánto que vendo diez, güey? ¿Cuánto que vendo diez? No sé, veinte Vamos a ver si logro los diez, güey, vamos a chambear Bueno, vamos a ver si la gente me compra Ahorita cuánto dura el semáforo, ¿no? ¿Ya no, verdad? A ver si me ve ¿No me compras unos chicles de a cinco baros, mano? ¿Unas paletas? ¿No? ¿Cigarros? ¿No fumás tampoco? O está perro, ¿eh? ¿Cuánto dijiste las paletas? ¿Dos qué? Dos por cinco Tres cincuenta los cigarros, cinco pesos los chicles y dos por cinco Está cabrón, ¿eh? A ver, me voy a llevar este para ver quién me dice las cosas ¿Chicles de a cinco baros? ¿No quiere chicles? No, ahorita no ¿Y qué tal si le apesta el océano? No, verdad, mejor no No, por eso llévese los chicles No, ahí hay al rato Cinco baros Al rato Oh, ya ve cómo es cinco baros los chicles Cómprame chicles, mano Cigarros Tú se ve que fumas hasta de la que da risa ¿Cuántos dos por cinco? Ándale, mano, ¿eh? Órale, ¿de cuáles quieres? De qué color, mira Órale Bien, entonces hasta te regalan unos boletos para el concierto, Exan Bueno, ya vendí la primera Eran los chicles Chicles de cinco baros Para que no le apesten Están escondiendo los jóvenes porque se fueron de pinta Se fueron de pinta A ver Oiga, no manchen ¿De qué escuela son? Se van a ir a fajar ahorita, ¿verdad? ¿A dónde les vas a llevar un motel? De la nocturna ¿Y los vas a llevar un motel? No, dicen que van allá a Angelopolis a pasear un rato Órale, mano Tú sabes qué quieres ¿De cuáles quieres? De los cristianos Órale, de estos, mano Para que no te apeste tu cambio ¡Ay! Esta va por ti, men Tú, chingones, yo, mírate, lo hago privado Órale Órale Y el baro, ahí está eso, manito Tú no te mochas, carnal Mira, y aunque me las ponga así Te enseñan las pelotas No, que no Si la cosa es buscarle ¿De cuáles, mano? Ahí está, ya ven, no que no sale la chamba La neta es que es un trabajo pesado Pero gracias a Dios está saliendo la chamba A ver, vamos a ver Oigan, cómprenme unos chicles, ¿no? O unos cigarros, son de mota Mira, tengo rosas, que son gays Verdes, azules Y cigarros de mota, pero dicen que no Oye, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos pesos? Cinco baros Órale ¡Mano, diez pesos! La radio ¿Eh? La radio La radio No, la radio ya la dejé, mano Mejor me voy a dedicar a esto Les regalo pasos para el concierto Que yo vengo de Costa Rica, chica Que yo no tengo ni de carme muerta Yo soy de Costa Rica, chico Móchate Ándale con unos baros Ay, chingao Es que ya es la moda, ¿no? Decir que eres de Costa Rica Para ganarte unos pesos Como verán, no es una labor fácil Ahora, este Pues yo le entrego a usted su carro Para que vea que Que hemos logrado el cometido Y hasta más Voy a ver en un camión ¿Nos podemos subir a un camión? ¿Chicles? ¿Chicles, no? ¿Chicles, manito, boletos? ¿Tampoco? No, están encabronados en este camión ¿Qué? Cinco baros Órale, ¿de cuáles? Ahora agárrelos tú mismo Ay, cabrón ¡Ah! Ahí se ven, güey ¡Llévenlo, chicles! ¡Llévenlo, chicles! Está cañón Esto de la chamba En una de esas Me van a rebanar, mano A ver, vamos a ver aquí ¿No quieres, chicles? ¿Boletos para el concierto, exa? ¿Por qué no abren la puerta? ¡No manches! La patrulla atrás ¿Y qué? ¿Se enojan? Me infraccionan ¿La patrulla se infracciona De que trae la puerta abierta? Sí ¿Dónde está la patrulla Para que le miente la madre? Bueno, te regalo este, carnal Pesada la caja, güey Así que ya me empieza a doler ¡Chicles! No compran ahorita, eh ¡Chicles! ¿No? ¡Chicles! ¡Chicles! ¿No quiere? ¿Pero a quién le viene escribiendo? ¿A su vieja o qué? No, bueno ¿No quiere chicles? No, gracias ¿Por qué no? Oiga, ¿por qué avanza? ¡No manches! Se lo llamó Si usted nos habló ¿Está enojado? No, ¿por qué? Parece No, para nada Además le vale A ver, sópleme Y yo le digo Si te apesta el océano Yo te los invito Pues sí, está cañón, eh Vamos a regresar A ver qué tal nos da Con esta onda de los chicles La verdad es que Es admirable Este, es admirable Como la labor de la gente Acá en las calles Es una labor bien pesada Muchas veces Les ventamos a madre Como ahorita el taxista Que me estaba echando el coche Y no es nada fácil, güey Ya me duele en serio el hombro Y llevo, ¿qué? Diez minutos haciendo esto Digo, no se los digo Para que ¡Ay, sí! Ahora todos a darles Pero simplemente Pues no hay que ser ojetes En las calles, ¿no? Vamos a ver quién más se pone ¿Qué onda, carnal? Ahorita Yo creo que Digo, porque me ven Que estamos grabando Se portan buen pedo Pero Yo creo que en la vida real Pues no es así Oigan Pues esto pasa en las calles De la ciudad de Puebla Yo soy Nadia Salvatore Mi Twitter está apareciendo En pantalla Como roba Nadia Salvatore Le agradezco al señor Por Por habernos prestado Su deste Me merezco un mínimo Un beso Ahí está, güey Elige lo que quieres ver Canal Puebla